¿Cuál es la encuesta de la encuesta? ¿Cuál es la encuesta de la encuesta de la encuesta? ¿Cuál es la encuesta de la encuesta de la encuesta de la encuesta? ¿Cuál es la encuesta de la encuesta de la encuesta? ¿Cuál es la encuesta? ¿Cuál es la encuesta de la encuesta de la encuesta de la encuesta? ¿Cuál es la encuesta de 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 la encuesta? O sea, que en la ronda primera estábamos justamente en tercera posición en esto de los niveles. Lo de los niveles es importante porque, claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay seis niveles. Bueno, los cuatro y cinco terminaron por acuparse, pero originalmente había seis niveles. Entonces, está el inferior al uno y el uno, que son aquellos individuos que no tienen competencia suficiente como para desenvolverse ni en competencias matemáticas ni en competencias lectoras. Luego están los niveles dos, tres, que son, digamos, los mayoritarios ahí, y el nivel cuatro y cinco, que son los, entre comillas, excelentes. A mí no me gusta esa palabra, pero es la que está quedando. Como veis ahí, uno de cada tres españoles no alcanza el nivel dos, que es el nivel, digamos, mínimo. Eso es muchísimo. El 33% de los adultos españoles entre 16 y 64 años se queda en un nivel anterior al nivel mínimo, digamos, al nivel de suficiente. Para entender. ¿Vale? Y solo el 4% de los adultos llega a niveles altos de competencia, niveles 4 y 5. Es decir, menos de la mitad que el promedio OCDE. Que el promedio donde también estamos nosotros, en ese promedio. ¿Vale? Bueno, esto es cuanto a los niveles. Luego, por puntuaciones medias, ahí está la media con su intervalo de confianza en naranja, ¿vale? Y luego están los percentiles, el 5, el 25, el 75 y el 95. Bueno, o sea, ahí nuestra posición es un poco peor que antes, porque en puntuación media andamos peor. ¿Por qué los niveles están mejor? Eso lo veremos dentro de un poco, ¿vale? Pero en puntuación media estamos peor. Están ordenados, como digo, por puntuación media, como lo veis ahí, ¿vale? La puntuación media de España fue de 246 puntos, 23 por debajo de la media OCDE. Es una diferencia muy grande. No, este no es como el PISA. El PISA tiene originalmente media 500 y desviación típica 100. Este estudio tiene media 250 y desviación típica 50 como origen de la escala. ¿Vale? Luego estamos por debajo del origen de la escala, ¿vale? Claramente, y por debajo de la media OCDE muy claramente. ¿Vale? En promedio un adulto puede ser con soltura tareas de nivel 2. Efectivamente, el promedio, el promedio sí que está en el nivel 2, ¿vale? De la competencia. ¿Y qué puede hacer un adulto en el nivel 2? Pues, cosas elementales. Y va a tener dificultades para extraer información numérica de situaciones reales. Este es el español promedio, ¿vale? O sea, va a tener dificultades en comparar ofertas turísticas de diferentes países. Que es lo que se le pedía realmente en la encuesta, en varios sitios, ¿vale? Va a tener problemas para que involucren varios pasos. O sea, cómo gestionar unos presupuestos, aunque no unos presupuestos generales del Estado, entendámonos, ¿no? Unos presupuestos caseros. ¿Vale? Va a tener dificultad para comparar ofertas originales con ofertas de esas del Carrefour, ¿no? De 3x2. Va a tener dificultades para eso. De hecho, las tiene. Y, desde luego, para interpretar estadísticas. Ojo, cuando pongo ahí las estadísticas, analizar gráficas, la gráfica del recibo de la luz, no el recibo, ¿eh? Lo de interpretar el recibo de la luz está en un nivel 4. Pero, la gráfica. O 5. Me refiero solo a la gráfica. Esa gráfica que aparece del gasto, ¿no? En el mes de agosto tanto, en el mes de octubre, en el mes de... La gráfica nada más. O sea, no, evidentemente, lo que viene antes, que eso está en el nivel 4 o 5, como decíais por ahí, ¿no? Vale. Bueno, mirad. Un dato que es relativamente positivo, ¿no? Por eso lo traigo aquí, porque tampoco va a ser todo negativo, todo machacarnos y demás, ¿no? A ver, fijaos. A ver dónde está. Claro, aquí se ha representado la variabilidad. La variabilidad es la dispersión que presentan los resultados en las competencias, ¿vale? Entonces, la variabilidad está al revés, este eje, ¿vale? La variabilidad alta está aquí y la baja está arriba, ¿de acuerdo? De manera que lo mejor de todo es tener puntuaciones que van de menor a mayor, puntuaciones altas con baja variabilidad. Eso significa que el conjunto de la población tiene una puntuación alta, el conjunto, ¿vale? Digamos por contra que alta variabilidad y puntuación baja, como tenemos aquí, pues, estos países, ¿no? Eso es malo. Porque eso significa que, además de que el nivel medio es bajo, que hay mucha dispersión. O sea, que hay muchas diferencias en el conjunto de la población. ¿Vale? Bueno, pues España se encuentra ahí arriba en una variabilidad relativamente baja, es decir, es homogéneo, ¿vale? Aunque su puntuación, pues, obviamente no es muy llamativa, ¿no? Está aquí abajo en los 246 puntos. ¿De acuerdo? Dato relativamente positivo en ese sentido. ¿Vale? Bueno, ayer eliminamos una de diferencia de género porque ya es conocido en el PISA, en el TIMSS. Los chicos van mejores en matemáticas, las chicas van mejores en la lengua. Pero sí que es interesante esta gráfica. Es que la magnitud de la diferencia en matemáticas y en lectura está relacionada con la edad. Es decir, fijaos, los chicos son los de la flecha, ¿vale? ¿De acuerdo? Veis las diferencias en este lado del cuadro. Perdón, los chicos de diferencia. Los de 16 a 24 años son los del rombito y los de 45 a 65 los de la flecha. Bueno, pues como veis, en general, los de 45 a 65 años, ¿vale? Tienen más diferencia entre sí, chicos y chicas, que los de 25 a 34. O sea, se ha representado aquí la diferencia hombres de 25 a 34, mujeres de 25 a 34 y lo que veis aquí es la diferencia, ¿vale? Entre los que tienen 45 a 65 y 16 a 24. Hombres menos mujeres. No, es que he representado la diferencia. Hombres menos mujeres. Entonces, este tramo es la diferencia. ¿Qué hay, vale? A favor de los hombres siempre. Pero menor en los de 16 a 24 que en los de 45 a 65. O sea, lo que he representado no son hombres y mujeres, sino la diferencia entre hombres y mujeres. Arriba lo pone, hombres menos mujeres, ¿vale? ¿De acuerdo? Puntuaciones de hombres, puntuaciones de mujeres. Entonces, las diferencias... ¿Qué representa eso? Esa flecha es hombres menos mujeres de 45 a 65. Y el rombito es hombres menos mujeres de 25. ¿De acuerdo? Entonces, las diferencias son más grandes en el sexo, en el género, en los más mayores que en los más jóvenes. Eso es un dato positivo. ¿Lo veis? Si hay alguna duda... Continúo. ¿Se entiende el gráfico? ¿No se entiende? Bueno, pasa nada. Yo lo repito. Lo repito. Mira. En este lado están las diferencias en matemáticas. ¿Vale? Y en este lado están las diferencias en lectura. Entonces, ese punto, esa flecha, representa. En la población de 16 a 24 años, ¿vale? Representa ese rombo hombres menos mujeres de 16 a 24 años. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces se ve que la diferencia es menor. Porque todos los rombitos están a la izquierda. ¿Sí o no? Luego, esa diferencia es más pequeña que la de los más mayores. Que él, la flecha está a la derecha. ¿Pero es negativa, no? ¿Perdón? ¿Es negativa, no? ¿Es negativa, no? ¿Es negativa, no? ¿Es negativa, no? Sí, dime. ¿Es negativa, es negativa, no? No, 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 no. Son todo diferencias positivas. Es que la escala no se ve, efectivamente. Ahí está el cero. Ahí está. Sí, en algún caso es negativa, sí. Sí, claro, claro. ¿Eso es? ¿Eso qué significa? Hombres menos mujeres significa que las mujeres tienen mejor comportamiento que los hombres. ¿Eso es? Sí, sí, sí. Sí, sí. El cero está ahí. Es verdad que se ve muy mal. Ese es el cero. ¿Vale? Puntuaciones de hombres, puntuaciones de mujeres. Hay un dato positivo. Las diferencias son más pequeñas entre los jóvenes, incluso algunas a favor de las mujeres, naturalmente. ¿Vale? ¿Y entre los mayores? ¿Vale? No todo va a ser negativo. Bueno. Sobre todo en matemáticas las diferencias son más pequeñas entre los mayores, entre los jóvenes que entre los mayores. Sobre todo en matemáticas. ¿Vale? Y las diferencias de género difieren de las que se tienen en PISA. ¿Vale? Difieren. No son exactamente el mismo patrón. Y lo que más nos preocupa, realmente, cuando hablamos de esto, es que pasa con los adultos que tienen un bajo nivel de rendimiento. Son los que peores oportunidades tienen de empleo. Son los que peores oportunidades tienen de tener salud en condiciones, como veremos después. En fin, son los adultos que socialmente pueden estar incluso llegando a estar marginados. Vamos a ver, ¿qué entendemos productos con bajo nivel de rendimiento? Pues aquellos que están en los niveles uno y menos uno. Es decir, que solo pueden llevar a cabo tareas que requieren únicamente lectura de textos cortos y simples y solo son capaces de realizar operaciones matemáticas básicas. Es decir, las operaciones, las cuatro reglas, en una palabra. ¿Vale? Bueno. Pues aproximadamente el 36% de los españoles no llega al nivel 2 de competencia en lectura y o matemáticas. Aquí se ha representado. El naranja es... No llegan al nivel 1 ni en lectura, al nivel 2 ni en lectura ni en matemáticas. En azul más clarito, solo en lectura. ¿Vale? Nivel inferior o igual a 1 son lectura. Y en verde, solo el 1 en matemáticas. ¿Vale? El 1 inferior al 1. De manera que hay un porcentaje muy alto que no llega al nivel 2 en lectura y o en matemáticas. Aquí está el caso de España. Está muy por debajo del promedio CD. ¿Vale? Tenemos una proporción de adultos muy alta en los niveles más bajos de la competencia. Bueno. Y como os decía, estas personas pues están en riesgo de marginalización. No solo del mercado laboral, sino también en riesgo de exclusión social. ¿Vale? Tienen mayores dificultades para, digamos, acceder al sistema de salud, etcétera, etcétera. O sea, tienen problemas muy serios. Las organizaciones no gubernamentales nos avisan de ese riesgo de pobreza que se llama en España y que es un nivel demasiado alto. Bueno. ¿Qué es lo que se les pide a los encuestados en el PIAC? Se les pide habilidades de lectura de documentos. Direcciones, instrucciones, cartas, memos, emails, artículos, libros, facturas, cuentas, etcétera. ¿Vale? Mapas y diagramas también. De escritura, pues que sepan o que tienen que escribir cartas, memos, mails, artículos. Y en matemáticas, pues que calculen precios, costes o presupuestos, el uso de fracciones, bien decimales, bien porcentaje, el uso de las calculadoras, la preparación de gráficos o tablas. Y algunos cálculos de matemáticas avanzadas, esto en los niveles más altos de la competencia. ¿Vale? Como digo, las tareas están graduadas por niveles de competencia y en función de eso, pues cada uno de los ítems o de las preguntas, pues encaja en un nivel de competencia. ¿Vale? Bien. No hicimos esta parte, por tanto, no voy a entretenerme en ello. Bueno, no se observa relación entre el índice de uso de las matemáticas en el trabajo y la productividad laboral. Nosotros no la hemos encontrado. ¿Vale? Como se ve aquí, pues, digamos, la nube de puntos en los países es más o menos redonda. Por tanto, no hay, no se ve relación. El porcentaje de variación que explica la productividad laboral en función de las matemáticas no se ve. Sin embargo, sí que lo hay en lectura. ¿Vale? En lectura sí que tenemos una relación clara y alta. ¿Vale? El 32% de la variabilidad en la productividad laboral está explicada por los resultados de lectura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es el índice de uso de lectura en el trabajo. A ellos se les pregunta, ¿cuántas veces usted en el trabajo, cómo de frecuentemente usted en el trabajo utiliza o escribe cartas? Por ejemplo, dice, bueno, pues, nunca o casi nunca, algunas veces, frecuentemente, a diario. Entonces, con todas esas respuestas se construye un índice de escritura, otro de lectura, otro de matemáticas. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.